¿Cuáles son los requisitos que debe tener una persona que quiere acceder a la economía naranja pero no sabe cómo iniciar? Yo creo que primero es identificar cuál es la actividad naranja que están desarrollando y luego identificar con la información que tenemos en el Ministerio de Cultura dónde se ve el ecosistema naranja que tenemos y por supuesto revisar cuál es su modelo de emprendimiento y al mismo tiempo revisar también lo que tenemos en la página de cuál es el apoyo que podemos tener desde el gobierno para ese emprendimiento y hay una cosa muy importante, nosotros tenemos un compromiso de crear nuestra Corporación Colombia Crea Muy Pronto que funcionará un poco como funciona Pro Imágenes para todo lo que tiene que ver con el cine y eso nos va a abrir mucho más las oportunidades para los colombianos para que sepan que con esa corporación pueden tener un espacio Gabriel, no sé si tú quieres complementar el tema pero creo que para agosto tendremos lista la Corporación, ¿cierto? Esta Corporación va a ser muy importante porque es otra de las apuestas de que esto se vuelva una política de Estado y que así como Pro Imágenes ha sido muy positivo para el cine la Corporación Colombia Crea centralice y unifique las convocatorias, las líneas de financiación, la atención porque sabemos que hay muchas inquietudes de a dónde voy hay 21 entidades, hay 70 programas, hay 50 líneas de financiamiento, ¿a quién me dirijo? Esta Corporación la idea es que centralice y canalice todas estas inquietudes y que ayude a que sea más fácil aplicar a todos los beneficios de la economía creativa es una Corporación mixta, vamos a estar desde el sector público pero también desde el sector privado y eso va a permitir digamos que esa articulación entre sector público, privado y academia porque esperamos que también participen algunas universidades pues fortalezca aún más los procesos de la economía naranja